Y si hacemos una recorrida, no podemos dejar de pasar por la villerita. Buen día, Pato Pueyo. Hola, Adri, querida. Muy buenos días. ¿Cómo estás, viejita linda, mi amiga? ¿Cómo viejita? ¿Cómo viejita? Vos sabés que yo siempre te digo, viejita linda. ¿Cómo andás, Pato? Bien, Adri. ¿Ya tenés el pescadito? Callate, que recién ahora me estoy dando cuenta que hoy se come pescado. Y vos sabés que cuando me di cuenta que hoy se comía pescado, al toque me imaginé, no, me imaginé, digo, tengo que aguantarla que algo me va a decir. Te dije, hoy un día hice unos pescados impresionantes ahí, todos envueltos y qué sé yo, y yo miraba con un amor, y por allá vi que se lo morfaron todo, y digo, dejame aunque sea la... porque encima sacó entera las espinas, después de cocinarlo. Y yo dije, dejame aunque sea para chupar la espina, porque era una espina re gorda. Vos sabés que fue la primera vez que la hago. No me digas. Tengo un amigo satanfesino que se dedica a hacer toda clase de pescado, me explicó y bueno, digo yo, lo que se casa se come, entonces he ido justo a cazar, agarré pescado, y bueno, lo vamos a hacer, a ver qué pasa. ¿Casaste un pescado? No lo pescaste, lo casaste. Lo casé, lo casé, no lo pesqué. Esta vez no lo pesqué, lo casé. Bueno. Porque fui a cazar, no lo pescaba. Bueno. Bueno, Pato, contame un poco cómo está el tema de la villerita y bueno, contame un poco y va surgiendo lo que te quiero preguntar. Dale. Dale. No, no, nosotros, gracias a Dios, la gente, nosotros tenemos la gente que siempre colabora, gracias a Dios, como digo siempre, ¿no? El 25 de mayo siempre colaboró con nosotros. Con el tema de esto de la pandemia, lo que está viviendo a nivel mundial, es como que la gente ya no sale tanto, hay gente que no tiene trabajo, y bueno, nosotros seguimos con el número de personas que le hemos dado, no es que dejamos de darle. ¿Entendés? Tenemos 10 familias del comedor que la reciben a la deanda, después tenemos 3... Decirle a la guía que se casen y no te pase data, que la escucho ahí. No, porque tenemos todo anotado, tenemos todo anotado. Dale. Tenemos 10 familias que son del merendero, que son de 3 a 8 integrantes por familia, después aparte tenemos 8 familias, en las cuales hay de 3 personas mayores también, después que no son de acá del barrio, después también tenemos una familia en la 1 y 32, que son 7 integrantes en la familia, que retiraban en el hogar, dejaron de retirarla por el motivo que no les alcanzaba, después tenemos gente que retiraba a los militares en la 19, y no fueron más por el motivo, bueno, que dicen que cada vez que iban sacaban fotos, en una de las fotos se encontró gente que hoy le estamos dando, después tenemos gente que se sumó, tenemos como 3 o 4 más que se han sumado, hoy se sumaron 2 más, es como yo digo, la villerita no tiene los recursos como para hacer ni siquiera 200 viandas, porque nosotros hacemos con lo que la gente colabora, vos lo seguís y sabés cómo lo manejamos. Nosotros a la fundación donde retirábamos alimento, hace 3 meses que no vamos, por el motivo de que antes de que pase todo esto, ya no estaban recibiendo ellos por el cambio de gobierno, ellos tenían que volver a presentar papeles de vuelta, bueno, todos los trámites que llevan ellos, bueno, lamentablemente no pudimos volver a ir a buscar hasta que no pase todo esto, por eso también que sé. Sí, sí, Guille es una, yo la cargaba recién, pero Guille es un puntal fundamental con vos, los dos hacen un gran trabajo desde su casa, y desde ese lugar es donde el otro día vos justo estabas haciendo un vivo ahí, y vi cómo llegaba gente que colabora con vos, tus niñas también, en definitiva están ahí, la más chiquita es terrible, pero la más grande yo también veo que colabora, que están ahí, ¿cómo se hace en familia todo este trabajo? Y con amor, con amor, con ganas, y sobre todo inculcarle a las raíces que vienen creciendo lo que uno va haciendo, lo que uno le pasó, y volcarlo en el corazón y hacer lo que hacemos nosotros. Nosotros, a ver, es como yo digo, crítica, una vez me agarraste vos, me pegaste una levantada y me dijiste, crítica vas a recibir siempre, porque a ver, acá me quedó una frase que me dijo un día Fernando, Fernando Array, quien le agradezco también, porque siempre es la única persona que me mando y siempre me da una mano, igual que el señor Farina también, son los únicos dos personas, bueno, vos lo sabés bien, que te responde, Fernando un día me dijo, en las guerras no hay herpes, en esto no hay herpes, cada uno ponemos granito de arena y tratamos de solucionarlo, lo más esencial y ponerle que para nosotros es la comida, ¿no? Y entonces, bueno, yo empiezo a pelar una cebolla y ya tengo a las nenas al lado mío, haciéndome un chiste, la más chiquitita haciéndome nada, la más grande tratando de alcanzarme una cosa u otra, mientras Guille va preparando las demás cosas que necesitamos, en sí tenemos una comisión, la cual decidimos no juntarnos hasta que no pase nada todo esto, porque tenemos gente mayor que está en riesgo, y con este tema de la pandemia no se nos puede mostrar mucho amontonado tampoco, pero bueno, yo tengo el apoyo condicional de mi gente de la comisión, pero vuelvo a repetir, ojalá nosotros pudiéramos hacer, no 50, 300, miles, miles de demanda para repartir, pero la Villarita no recibe colaboración de ninguna parte del Estado, el Estado nuestro es la gente del pueblo que colabora día a día. Bien, bien. Pato, quería preguntarte esto, ahora voy a hacer una nota con otra gente de otro metendero, yo digo, qué sacrificio que hacen cada uno, porque en realidad una vez que uno empieza es como que te vas metiendo más, y yo el otro día notaba algo en vos que me llamó la atención, y compartí un audio que habías mandado, donde pedías lo que fuera, arroz, tomate, lo que fuera, y me di cuenta que estabas necesitando, pero no podías parar de hacer para poder dar, y eso es más que importante. Así es, me vas a censurar. No, porque es la verdad, porque yo no te digo nada, y a veces me engancho con ustedes, y me río un rato, y me sacan también de mi ámbito, que a veces es difícil. Que lo conozco bien. Sí, pero digo yo, lo que hace, ¿no? Porque podrías tranquilamente haber dicho, no, no puedo hacerlo, tengo para mi familia y para mí, y sin embargo vos estabas pidiendo y diciendo la verdad, no tengo y necesito ayuda, porque los chicos necesitan, porque la gente necesita. ¿Lograste hacerme llorar? Escúchame. Mirá, a nosotros en un momento me pegaron mucho, la gente a veces te juzga por el pasado y no por el presente. Gracias a Dios, y la vicencita de Guadalupe, de quien soy muy devoto, me pusieron gente en el camino, que me enseñó a encarrilarme, a poder dialogar con la gente, y tapar muchos errores que había cometido en mi vida, y bueno, y nunca me olvido cuando vino una persona de Saladillo, especialmente colaborar con nosotros, y me dijo, con los palos que te van tirando, andar usando la regla, y con las telas que te van lanzando, andar preparando el másting, porque la villerita se hizo para muchas cosas. Y siempre me acuerdo de ese reflán, y en muchas ocasiones tuve ganas de hacer un paso acostado, por no, como quien dice, darle prego a la gente a lo mejor de hablar de uno, pero cada vez que salía, y veía a los nenes que concurren a nuestro comedor, si vos llegas a ver el grupo de la mamá, los nenes te mandan esos audios, que te mandan que pueden venir toneladas de crítica, y aprendí a rechazarla, no darle importancia, como me dijiste un día también, yo no me olvido ni uno de los consejos que la gente me fue dando, que dar a Sánchez señal de que cabalgamos, el que menos hace, el que más critica, y todos esos reflanes, y bueno, los chicos te dan el ánimo para seguir, y bueno, las mamás, las mamás hicieron, a ver, las mamás de los nenes que concurren a nuestro lugar, se encargaron de armar a escondida nuestra un audio, y hacerlo difundir, y entre ellas juntar mercadería, con la platita que cobraron de la asignación y del bono, entre ellas pusieron un poquito cada una, y aparecieron con cajas de mercadería, y vos te das cuenta que entonces estás haciendo las cosas como realmente se debe, tal cual, yo no puedo, como le digo siempre a todo el mundo, yo no puedo, Adri, nosotros este mes, el 28, va a ser tres años que tenemos en merendero y comer a la villerita, la gente sabe dónde está situado, lo que hacemos y lo que no hacemos, yo no puedo salir casa por casa todos los días, avisarle a la gente que tenemos un lugar donde pueden venir a buscar la comida, o venir a buscar ropa, porque es como, a ver, la comisaría todos sabemos que está en calle 9, 26, 27, vos no podés salir a decirle todo el día a la radio a la gente que está la comisaría en tal lugar, entonces como que la gente a veces está mal acostumbrada también, uno a veces los acostumbra mal, pero bueno, yo no voy a dar brazos a torcer, yo dije que la villerita va a seguir hasta el día que mi cuerpo no dé más, si irán mis hijas, pero la villerita no va a desaparecer de donde estamos, vamos por más, esta semana hemos recibido muchas alegrías a pesar de los malos momentos que estamos viviendo, bueno, creo que vos algo sabés, o después te lo voy a estar contando, recibimos muy, muy buenas noticias para la gente de la villerita, que bueno, que si Dios y la Virgen nos ayudan, no podemos defender más de nadie, solamente de la gente del pueblo, que se dedique después a difundir lo que hagamos, como lo vienen haciendo, y que cada persona que golpea las puertas podamos llegar a tener la oportunidad de decirle, sí, vení, pasa, ¿qué necesitas? Tenemos muy, mucha buena noticia que nos ha llegado, que no la vamos a quemar, la vamos a esperar a futuro, que más o menos para la semana que viene, la próxima tendríamos muy lindas novedades, pero bueno, es como yo digo, ojalá yo pudiera ser vianda para dos mil, tres mil personas, o ni siquiera una para decir, mirá, no se necesitó, decimos ni siquiera una, pero es imposible, nosotros en el invierno, el año pasado, hacíamos semejante olla, sacábamos cien y pico de vianda, pero la vianda, vianda, a ver, la bandejita es descartable, que vos vas a comprar una roticería, esa es la vianda que nosotros dábamos, y sacábamos contada, 180 guayandas, 150, después venía gente con tupper, nosotros ahora en esta oportunidad, no tenemos vianda, no tenemos la bandeja, entonces qué hacemos, la gente nos trae los tupper en el horario, que pueden andar en la calle, y yo a la noche me encargo de distribuirlo, en la moto. Sí, ya te vi, ya te vi, este, gracias Pato, gracias por lo que hacen, y nada, sabes que siempre estoy, te reto a veces, pero estoy. Aprendí que los retos sirven para la lección. Yo me tengo la imagen, dos imágenes tengo de Pato Pueyo, una pateando las puertas en la municipalidad para que lo ayudaran, y la otra de ahora, me quedo con la de ahora, pero todo como vos decís, es un aprendizaje. Yo tengo, tuve la suerte, no la oportunidad de que bueno, que la comisión forme gente grande, gente de bien, como es mi amigo, hoy un amigo, Mario Paramio, quien no lo conoce a Marito, un hombre que conoce en la vida, y bueno, él me fue llevando, se prometió, se comprometió en encarrilarme, en llevarme, sobre todo con la educación para hablar con las personas, lo logró, logró que no me enojara tanto, y bueno, yo digo que todo lo que Pato Pueyo cambió, parte de eso tiene que ver también él, y se lo agradezco, siempre que hablamos, siempre se lo agradezco, porque me enseñó a hablar con la gente, como uno tiene que hablar, como tiene que dirigirse, me enseñó a escribir, para dirigirme a las personas, cosas que yo no sabía, y bueno, y eso se agradece, entonces ahora te voy a contar otra, mañana vamos a empezar en la villerita, creo que lo viste también en el video que hacemos en vivo, se acercó tan a Rodolfo de Dominici, él hacía zapatillas, se ofreció gentilmente, desde la villerita, hacer barbijos, para la gente del barrio, nosotros vivimos un lugar muy húmedo, muy frío, que a lo mejor la gente no tiene el recurso de comprar un barbijo, entonces nosotros hemos decidido, una mujer nos prestó la máquina de coser, ahora estamos viendo si podemos conseguir otra, en la regla, si hay que arreglarla, la regla, lo único que necesitamos ahora, tenemos la tela, tenemos el elástico, lo único que nos faltaría es el hilo para la máquina, nada más, y bueno, vamos a arrancar mañana con los cortes, que ya se los robamos los modelos a Nacho, que vimos que Nacho hizo un videíto, y ya le robamos los modelos, vamos a hacer mañana, empezamos con los cortes, y el domingo seguramente empecemos a coser, y conseguimos hilo, y bueno, vamos a empezar a darle a la gente del barrio, dos barbijos por persona, ¿para qué? Para que lo usen durante dos días, y lo den tiempo a nosotros, con el otro que le queda, seguir haciendo. Bien. Ojalá, ojalá consiguieramos tela, el material, la materia prima, para también hacer, ¿para qué? Para ir afuera de los dispensarios, y repartir a la gente que se está yendo a vacunar, entregarle también un barbijo, porque nosotros lo vemos enfrente, en el dispensario de enfrente, que están las chicas, con toda la protección, y la gente viene sin barbijo, sin nada, y ir a entregarle también lo que sea un barbijo, como enseñándole a la gente que lo tienen que usar. Yo voy a tener que aprender también, vos sabés que no me gusta, no lo acepto, no puedo creer que estemos pasando por esto, pero también hay que acostumbrarse, porque en algún momento nos van a pedir que lo usemos todos, por prevención, obviamente, Así es, yo tengo amigos en Entre Ríos, que constantemente estamos en contacto, y bueno, y ellos me dicen, que ellos nunca jamás pensaron en su vida, volver a usar un barbijo, y hoy, no es como lo pasa la tele, dice Pato, hoy si no se hace un barbijo, te hacen una multa, y no es de mil pesos o dos mil pesos, es una multa de quince mil pesos, y te dan un plazo para pagarla la multa. En Entre Ríos, en lo que es Villahuay, Paisandú, Colón, se han puesto muy estrictos, me decían, y es una obligación usarlo, es un delito federal, si vos no lo usás, y yo creo que en una etapa vamos a llegar, nosotros también vamos a tener que usarlo obligatorio, y bueno, ya vamos preparando a la gente en nuestro lugar, acostumbrarse a usarlo. Tal cual, tal cual. Patito, te agradezco mucho, nos estamos hablando en cualquier momento, ¿te parece? Dale, Adri, nos estamos viendo, un millón de gracias. Le mando un beso a Guille y a las niñas. Dale, Adri, chau, Guille, chau, guille, chau, guille, te dice. Mil gracias a vos, a Fede, y vuelvo a repetir, a la gente del 25 de mayo, queda la que le debemos. Dale, un millón de gracias. Hasta luego, chau, chau.